Las pérdidas totales por evasión y elusión fiscal dentro de la Unión Europea ascienden a más de un billón de euros al año. Los afectados son los consumidores, los contribuyentes y los ciudadanos y trabajadores. Ricos y empresarios que depositan su dinero en paraísos fiscales. Si solo dispusiéramos de un 10% de ese importe, la economía europea estaría mucho mejor. Los gobiernos no hacen lo suficiente. Es una suma gigantesca. Cabe preguntarse lo que se podría hacer con ella en materia de educación e infraestructura. Eso no puede continuar así. Todos tienen que aportar a la financiación de los presupuestos públicos. No como algunos que mueven el dinero de un lado a otro eludiendo los impuestos. Y hay un sector de empresas de asesoría que gana miles de millones encontrando agujeros fiscales. Son extremadamente poderosos. Las personas que trabajan con o para ellos, que les posibilitan pagar menos impuestos o no pagarlos, tienen mucho poder. Los inspectores de Hacienda apenas pueden evitar la ilusión fiscal. Eso destruye la confianza en el Estado porque ya no se lo considera justo. En los países en crisis, la gente reclama trabajo y se manifiesta en las calles. El contribuyente de a pie tiene que subvencionar estados en bancarrota y bancos al borde de la quiebra. Al mismo tiempo, los consorcios desvían miles de millones hacia los paraísos fiscales. Anualmente, a Europa se le escapa así un billón de euros. Más de lo que cuesta la crisis del euro. ¿Cómo es posible algo así? ¿Y qué hacen los políticos para evitarlo? Cuando todavía iba todo bien y los países no pasaban apuros, nadie se fijaba en eso. El problema se hizo visible con la crisis. Las graves dificultades que tienen países en crisis como Grecia, Italia y España se deben en parte al escape de impuestos. Seguramente no tendríamos esta crisis que tenemos hoy si los impuestos se pagaran. Eso está claro. Si la cifra es real y pienso que lo es, tenemos que partir de la base de que si solo tuviéramos el 10%, o sea, una tasa impositiva relativamente baja, entonces los problemas presupuestarios de los países en crisis estarían resueltos. ¿Es aceptable que los países en crisis tengan problemas financieros y fiscales porque los consorcios envían sus ganancias al extranjero? Sí, ¿qué hace un consorcio? La junta directiva de un consorcio, que por supuesto también es una empresa, la junta directiva se debe a esa empresa, del mismo modo que el ministro de Finanzas se debe a los intereses de la República Federal de Alemania. Si no se atiene a ello, viola sus obligaciones y los propietarios lo despedirán. Incluso podría incurrir en el delito de gestión desleal. Desde los países en crisis, el dinero fluye hacia donde ya hay sumas enormes. Por ejemplo, a Suiza, la patria de adopción del escritor y periodista Nicholas Jackson, que analiza desde hace años los cauces de la evasión fiscal. El tema no le deja reposo. Encuentra empresas buzón o ficticias no solo en Suiza, sino incluso en países de la Unión Europea como Irlanda, los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Chipre. Atraen billones de euros y posibilitan ahorrar impuestos o desviar ganancias hacia otros paraísos fiscales en el otro extremo del mundo, y a menudo de forma legal. Los paraísos fiscales europeos son el mayor escándalo que me he encontrado jamás. Naciones como Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo, se aprovechan descaradamente de los contribuyentes de Europa y del resto del mundo. Y estando en el corazón de la Unión Europea, se salen con la suya. Aquí debe ocurrir algo. Europa tiene que aceptar que se le cuestione por qué lo permite y por qué no acaba con eso de una vez por todas. ¿Paraísos fiscales bajo el manto de la Unión Europea cuando el dinero se necesita urgentemente en los países en crisis? ¿Cómo puede ser eso? El problema es que aquellos estados que se benefician de los vacíos fiscales no quieren renunciar a sus privilegios. Cada día oímos en las comisiones competentes a representantes de los gobiernos asegurando que no se puede conseguir. Y aunque lo digan con elocuencia, el mensaje es el mismo. No cedemos competencias. Y como cada país hace lo que quiere, bajo la mirada de los políticos, se desarrollan gigantescos agujeros negros donde desaparecen sobre todo los impuestos de las empresas. Quien más aprovecha estos vacíos son los grandes consorcios que actúan de forma global, crean empresas subsidiarias en paraísos fiscales y desvían hacia allá sus beneficios. Por ejemplo, los consorcios mundiales Microsoft, Google o Apple. En vez de pagar la tasa estadounidense para empresas de cerca de un 35%, en el 2010 Microsoft pagó solo un 11% sobre ganancias fuera de Estados Unidos. Google pagó un 3%. Y Apple, solo un 1% de impuestos. Casi nada. Se ahorraron miles de millones. Una empresa que utiliza sus beneficios de forma productiva no debe ser lastrada con impuestos. Pero si las empresas despían sus beneficios al extranjero y no pagan impuestos, eso es absurdo. ¿A dónde va el dinero de la ilusión fiscal? El dinero oculto a Hacienda se utilizó para fortalecer los sueldos de la cúpula, para derramar dividendos y para incrementar el valor de la empresa en la bolsa. Los consorcios practican la ilusión fiscal redistribuyendo de abajo hacia arriba. Los beneficiarios son los inversores y los directivos de los consorcios. Y quien paga la factura son los consumidores, los contribuyentes y los ciudadanos y trabajadores. Pero, ¿cómo lo hacen los consorcios? Véase las licencias. Consorcios como Starbucks, Ikea o Apple poseen empresas filiales, por ejemplo, en Países Bajos y les ceden los derechos del nombre de marca propio. Por cada café, estantería o iPod vendido en Alemania bajo ese nombre deben abonarse tasas a la filial neerlandesa. El resultado es que en Alemania bajan los beneficios y hay que pagar menos impuestos o ninguno. Y como en los Países Bajos los ingresos por licencias apenas están grabados, el consorcio se puede embolsar ingresos añadidos. Es una manera de robar. Si uno obtiene beneficios aquí con sus clientes de aquí, pues entonces debería pagar impuestos aquí. Y algo parecido a las licencias ocurre con los intereses. Un consorcio de Alemania crea subsidiarias en Países Bajos o Irlanda. Entonces toma dinero prestado de estas filiales y por este capital paga intereses a sus propias filiales en los paraísos fiscales. Eso reduce los beneficios aquí y por lo tanto el volumen impositivo. Así, un dinero que debería recibir el Estado va a las cajas del consorcio. Marcus Mainzer, de la red Justicia Fiscal, conoce otros trucos. Porque la empresa madre y sus filiales comercian alegremente entre sí facturando género y servicios por cifras astronómicas. Eso lo demuestran investigaciones de la OCDE. Anualmente se facturan unos 10 billones de dólares dentro del consorcio. Eso ofrece un amplio margen de fraude. Un ejemplo. Un consorcio madre en Alemania le paga a su empresa filial mil euros por un bolígrafo o un cubo plástico. Un precio exagerado. Con estos trucos de cálculo los beneficios van a parar al paraíso fiscal y el consorcio ahorra mucho dinero. La mayor parte del comercio mundial, de la venta de bienes a nivel mundial, se realiza entre las partes de un consorcio y no entre el consorcio y el consumidor. ¿Dentro del mismo consorcio? Sí, dentro del mismo consorcio. Así es. Las empresas ahorran impuestos para administrarse mejor y utilizan todo el margen que permiten las leyes fiscales. Y como las empresas actúan en un mundo globalizado, pueden jugar con los estados. Sobre todo si entre los países hay tanto desacuerdo como en la Unión Europea. Los estados europeos se bloquean mutuamente en materia fiscal porque no quieren perder sus privilegios. Mientras en Europa tengamos un mosaico de impuestos empresariales, siempre ocurrirá que los beneficios aterricen allá donde los impuestos son más bajos. Y aquí la política no cambia nada, incluso cuando se presta la oportunidad para ello. Por ejemplo, Irlanda, un oasis fiscal con una de las tasas empresariales más bajas de la UE. Casi todos los consorcios estadounidenses tienen aquí su sede europea. Durante largo tiempo, Irlanda practicó una política fiscal orientada a atraer inversores. Señalizaba que allí se les trataría, entre comillas, mejor que, por ejemplo, en Alemania, que se le otorgarían privilegios a determinadas estructuras jurídico-empresariales. Retrospectiva, finales de 2010. Los bancos irlandeses están al borde de la insolvencia. Cunde la alarma en la Unión Europea. Se negocia día y noche porque hacen falta créditos de emergencia. Y con urgencia. Hasta hoy se autorizan 45.000 millones de euros. Dos años después, Día de Acción de Gracias, la Cámara de Comercio estadounidense agradece con un banquete los negocios lucrativos en el paraíso fiscal Irlanda. El ministro de Finanzas irlandés, por su parte, aclara algunas cosas. Apreciados invitados, somos un país abierto a los inversores y un elemento clave de nuestra hospitalidad es nuestra tasa impositiva del 12,5%. Les puedo asegurar que esta tasa no es negociable. Aceptar dinero europeo de rescate para luego seguir con tasas impositivas muy bajas cuesta dinero a Europa. Es un concepto de solidaridad que no conduce a ninguna parte. Pero en vez de subir las tasas, los estados hacen justo lo contrario. Para atraer a las empresas, compiten entre sí a la hora de reducir los impuestos. Entre el 2000 y el 2010, casi todos los estados europeos bajaron sus impuestos a las empresas. Italia de un 40 a un 31,4%. Alemania al 29,8%. Gran Bretaña al 28. Portugal al 26,5%. Grecia al 24. Polonia al 19. e Irlanda al 12,5%. El dumping que practican los estados entre sí lo calificaría yo de competencia ruinosa, porque los únicos beneficiados son las empresas y la factura la paga la gente de a pie, que ve como su situación empeora. Y eso, a la larga, destruirá a Europa. Por eso, la lucha contra este dumping fiscal también es una lucha por la identidad europea. Si los países continúan con esta carrera por la tasa impositiva más baja, eso acabará en una espiral a la baja fatal. Eso tal vez sirva para atraer inversiones internacionales de las que no se obtendrá provecho. En Alemania, el ministro de Finanzas Hans Eichel fue el primero en bajar el impuesto empresarial de más del 50% al 40%. Su sucesor, Per Steinbrück, lo situó después por debajo del 30%. Las arcas estatales dejaron de ingresar unos 37.000 millones de euros anuales. Cabe preguntarse por qué dos ministros socialdemócratas como el señor Eichel y usted redujeron así los impuestos empresariales. Eso se debe a que hasta comienzos de la primera década de este siglo la imposición fiscal a las empresas en Alemania estaba muy por encima de la media europea y a partir de ahí muchos inversores se plantearon la posibilidad de marcharse a otros países donde los impuestos empresariales fueran más favorables. El capital no se deja ahuyentar, sabe a dónde va. Las mismas personas que sin escrúpulo alguno acuden allá donde pueden ganar dinero saben que ya sólo pueden obtener beneficios allá donde exista una economía floreciente. Si tienes un impuesto empresarial adecuado las empresas seguirán viniendo e invirtiendo y aún más si existe un gran mercado donde la gente compre sus productos. El temor de asustar a las empresas con impuestos demasiado elevados se exagera. Son historias de terror sin veracidad alguna. ¿Y los alemanes? También ellos actúan en un mundo globalizado y pagan sus impuestos en diferentes países con tasas impositivas diferentes pero ¿cuánto pagan y dónde? ¿Y acaso también eluden impuestos? Loren Llaras lleva décadas investigando al respecto. Es un trabajo detectivesco porque cada vez hay más ocultación sobre todo respecto a aquellos países en los que los consorcios ganan dinero. ¿Por qué es eso problemático? Es problemático porque uno no dispone de información sobre la aplicación de estrategias de ilusión fiscal. Uno solo dispone de las cifras mundiales de los consorcios. Pero Llaras sí ha averiguado algunas cosas. Para nuestro reportaje ha calculado por primera vez los impuestos que realmente pagaron las grandes empresas alemanas entre 2010 y 2012. Y el resultado es sorprendente. Pese a la baja tasa de impuesto empresarial algunos consorcios pagan menos de lo esperado. En vez del 29,5% habitual en Alemania Siemens solo pagó mundialmente un 22%. BASF un 20%. El correo alemán un 19%. Volkswagen un 18% y EON un 15%. ¿Por qué? A menudo se argumenta que las cuotas impositivas son más bajas porque en los demás países industrializados los impuestos nominales también lo son. Pero eso no es verdad. Por ejemplo en Estados Unidos y en Francia los impuestos son mucho más altos y en toda una serie de otros países se sitúan en torno a la tasa alemana del 30%. ¿A qué se debe entonces? Existe una fundada suposición de que estas tasas fiscales tan bajas son el resultado de la utilización sistemática de modelos de ahorro de impuestos. Las empresas lo niegan y a nuestras preguntas responde Siemens que las bajas tasas impositivas no están relacionadas con la ilusión fiscal. Volkswagen escribe que no se practica ningún tipo de ficción para rebajar la presión fiscal. El correo alemán afirma que no mantiene sus filiales extranjeras por razones de optimización fiscal y E.ON subraya que cumple con todas las obligaciones fiscales. En BASF hacen gala de sinceridad y dicen que en interés de nuestros accionistas se considera adecuado rebajar la presión fiscal en los respectivos países. ¿Nada de ilusión fiscal? Qué curioso porque las 30 mayores sociedades anónimas alemanas tienen la mayoría de sus filiales en paraísos fiscales. Sobre todo en Delaware en Estados Unidos en los Países Bajos en Luxemburgo en Suiza y en las Islas Caimán. Son un total de casi 2.500 empresas y los consorcios que investigamos nosotros también se hallan bien representados en los paraísos fiscales. Siemens registra 46 filiales BASF 40 la Deutsche Post 70 Volkswagen 97 y E.ON 81 Las empresas hablan mucho sobre ética y responsabilidad social y a veces también la practican pero los impuestos son un tema tabú. En este ámbito sólo cumplen las leyes según dicta su formulación e ignoran su razón de ser moral. Las empresas generan empleo y beneficios pero como cada vez eluden más impuestos participan cada vez menos de los costes para nuestra convivencia para la educación la salud y la seguridad. Si la infraestructura cercana a la economía se degrada y el sistema de educación no recibe dinero suficiente aun cuando se tenga la impresión de que todo se hace sobre una base moral y que todo lo que permite la ley es legítimo pero para mí no lo es podrá ser legal pero no es legítimo. Pero la política es quien hace las leyes y la política europea es quien bloquea las nuevas leyes ¿no debería entonces asegurar al menos un control suficiente de los consorcios? Pero entre bastidores se ha desarrollado un sector enorme la así llamada industria de elusión de impuestos su único cometido es encontrar escondrijos fiscales y para eso redistribuye consorcios de manera que ningún funcionario de Hacienda pueda tener una visión clara. Visitamos al profesor Prem Sika en la Universidad de Essex que ha investigado la industria de elusión de impuestos. Cuatro consorcios asesoran a casi todas las grandes empresas para que paguen los menos impuestos posibles. Ocupan a miles de académicos solo para proyectar modelos de elusión fiscal y colocar beneficios en todos los rincones del mundo. Son extremadamente poderosos las personas que trabajan con o para ellos son un lobby de por sí. Tienen delegados en todas las capitales y contratan a los abogados más caros. Colaboradores de este sector han explicado a Prem Sika cómo entretejen la contabilidad de los consorcios para pagar menos impuestos. analizan las cuentas de una empresa y dicen les podemos ayudar a incrementar sus beneficios en X millones de euros. Si un cliente dice que no, al cabo de una semana le llaman por teléfono y dicen su competidor tal o tal ha comprado el modelo y tendrá más ganancias. y si eso no funciona vuelven a llamar diciendo que es la última oportunidad porque el gobierno quiere cerrar ese hueco fiscal. El próximo paso es una visita personal con una presentación sobre un flipchart o un ordenador portátil. No hay papeles para que no existan pruebas. La persona que hace la presentación debe borrarla luego. si el cliente se apunta primero debe firmar una declaración de confidencialidad. Encontramos a alguien que durante años ha modificado empresas para ocultar beneficios y ahorrar impuestos. Ella asegura que los inspectores de Hacienda no pueden hacer nada porque los asesores fiscales operan a escala internacional y las competencias de los funcionarios acaban en la frontera. Los asesores están mejor pagados, tienen mayor cualificación y más proyección internacional. Una de las desventajas es que los inspectores alemanes no hablan con colegas extranjeros. La parte asesora en cambio sí conecta internacionalmente y tiene mayores posibilidades. En este juego de posibilidades el sector público no tiene dinero suficiente para equipar a sus inspectores de manera parecida a como le están los asesores. Hay que exigir a los consorcios que publiquen anualmente sus beneficios, su facturación y los impuestos que pagan en los países donde operan. Para los consumidores y las oficinas de Hacienda sería importante saber dónde facturan y cuánto dinero ganan los consorcios. Nicolás Jackson también exige más transparencia en los balances empresariales para hacer frente a la ilusión fiscal. En 2012 la Unión Europea negoció una directiva así, pero finalmente sólo fue para el sector de las materias primas que en Alemania apenas tiene importancia. Para los sectores alemanes de importancia la directiva no es de uso. Ahora hay que extender eso a todos los sectores pero hay mucha resistencia de algunos países y consorcios internacionales que no desean esta transparencia y estamos en plena batalla. Se trata de implicar a otros sectores como el bancario y el de las telecomunicaciones. En el encuentro del G20 en Moscú la ilusión fiscal figura a la cabeza de la agenda. Se anuncia un plan de acción El ministro alemán de Finanzas Wolfgang Schäuble y el secretario general de la OCDE se manifiestan firmemente contra la ilusión fiscal y a favor de más transparencia. Creo que parte de la clase media y también el contribuyente normal empiezan a ponerse furiosos. ¿Cómo, por ejemplo, quiere usted controlar a los grandes consorcios alemanes? Eso no es ilegal sino legal. Gurría lo dijo y en consecuencia es misión de la comunidad internacional crear reglas que garanticen que se registre la actividad empresarial real y donde se realiza. Y ese es el objetivo de nuestra iniciativa. El gobierno federal alemán un adalid de la transparencia. A través de terceros nos llegan documentos secretos las así llamadas instrucciones. Son documentos que demuestran la línea que siguió Alemania en Bruselas durante el debate de la directriz 2012 y vienen del Ministerio Federal de Economía. Allí se lee Alemania no puede compartir una ampliación del deber de información a otros sectores como son el bancario o el de las telecomunicaciones. En otras palabras la transparencia que exige públicamente el ministro de Finanzas no la desea en absoluto el ministro de Economía. Estoy espantado tras conocer esas instrucciones que demuestran claramente que Alemania con ayuda de la legislación europea ha hecho fracasar cualquier tipo de avance en relación con la transparencia sobre el pago de impuestos. ¿Bloquea también el gobierno alemán la política tributaria de la Unión Europea? Durante semanas nos esforzamos por conseguir una cita con el ministro federal de Economía de quien proceden esas instrucciones. Philip Ressler finalmente nos informa por escrito que una ampliación de ese deber de transparencia solo supondría una mayor carga burocrática de la que no resultaría ningún beneficio reconocible. Entre tanto la OCDE ha presentado su plan de acción que sería un paso importante contra la ilusión fiscal. Ahora de entrada negocian los gobiernos. Todos deberían aprobarlo postergando intereses nacionales. pero no es de esperar que eso ocurra. Entre tanto los empresarios siguen ahorrando impuestos mientras los estados siguen endeudándose y crece la presión sobre los ciudadanos en los países en crisis. Las personas más ricas y más poderosas llevan su dinero a paraísos fiscales, saquean sus propios países, violan las leyes, destruyen la democracia y acentúan la desigualdad y nadie hace algo para evitarlo. Creo que vivimos una auténtica crisis de la democracia que podría ir a más y si no encontramos otra respuesta que ir traspasando responsabilidades entonces podemos irnos preparando para turbulencias políticas de peso. y 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 Gracias por ver el video.